Saludos amigos, esperando que ustedes se encuentren bien, hoy es domingo, saqué un poquito de mi tiempo para mostrarles esta propiedad. Si escuchan el sonido cuando camino, es que esta propiedad recientemente le hicieron algunos arreglos, así que se pintó, se le hicieron algunos cambios en algunas lámparas y demás, y también se pulió el piso. Miren cómo brilla ese piso, está espectacular. Vale, entonces, esta propiedad es una propiedad que está para alquiler, yo lo voy a llevar primero al patio, porque hoy en Puerto Rico es un día extremadamente lluvioso, y yo no quiero que se pierdan la oportunidad de ver el patio, para que entonces adelantemos eso. Vamos a ver a dónde podemos llegar, porque no quiero ensuciar la casa. Vamos a ver, miren, este es el patio de la propiedad. Vamos por acá, ya ven que es sumamente amplio. Miren. Miren este patio que grande, tiene su área para poder sembrar, y este es el patio, ¿verdad?, donde se podría poner aquí un gazebo, para hacer quizás actividades, bajo techo. Miren cómo está el día en Puerto Rico hoy, extremadamente nublado y un poco ventoso, así que me adelanté y le enseñé este patio, para que entonces ya poder proseguir con la casa. Como pueden ver, tienen cisterna en la parte de arriba. Si ven algunas cosas y herramientas, es que se está arreglando algunos detalles de la propiedad. Este sería el área de entrada. Fíjense que tiene bastante espacio. La madera arriba, en el techo, se pintó, se le dio tratamiento. Ahí tienen el calentador. Está totalmente funcional. La puerta de garaje. Vamos a verlo desde acá, para que vean todo el espacio disponible que hay, que es bastante. Entonces, ahora sí, vamos para la casa. Vamos a ver esta propiedad, que está en tremendas condiciones. Está para alquiler. Y esta propiedad está en Bayamonto Alta. Cerquitita, en la frontera. Miren qué bonita la cocina. Vamos de nuevo desde la sala, para que la puedan ver completa. Esta es la entrada principal. Voy a poner de este lado. Tiene aquí ya un mueble para poner el televisor. Miren qué bonita la fascia. Esta zona originalmente era como un jardín interior. Pues se puede poner una escultura, quizás poner algunas plantas y demás para embellecer el hogar y refrescar el aire. Entonces, esta sería la sala. Como les mencioné, la entrada. Si vamos por acá, vamos a ver que tenemos un clóset a mano izquierda. Muy útil, bastante amplio. Ya usted sabrá qué se le ocurre poner en ese clóset. Pero en una propiedad siempre es importante tener buen espacio. Si miran las puertas del clóset, son bastante modernas. Están en muy buenas condiciones. Las lámparas todas están funcionando. Acá sería la cocina. Tenemos una cocina completa. Con mucho espacio también para guardar bastante cosas. Una alacena. Tenemos ahí este microondas. Todo está funcionando. Un tope de estufa. No es PVC. Para que sepan, ¿verdad? El material de acá. De lo que es el tope de la estufa. Me encanta porque aquí tienes un área para lavar platos. Y miren, no hay nada mejor que usted lavar los platos mirando para afuera. Teniendo una vista del exterior. Y también puede abrir esas ventanas y puede entrar bastante aire. Aquí tenemos la nevera. También en excelentes condiciones. Totalmente funcional. Así que en esta propiedad permanecen estos enseres. Es importante, ¿verdad? Que la persona que alquile la propiedad le dé buen mantenimiento a los enseres. Buen uso para que continúen en buen funcionamiento. Aquí sería el área del comedor. Realmente tienes bastante área para el comedor. Pero en este caso, aquí se ponía anteriormente la lámpara. Y debajo, justo debajo acá, una mesa de cuatro. Aunque aquí realmente cabe bastante. Y es algo opcional suyo. Fíjense que las paredes todas se pintaron. Están limpias. En buena condición. Esta es una de las habitaciones más pequeñas que tiene la propiedad. Estas ventanas dan hacia el área del jardincito. Que les mostré ahorita. O sea, que si tuvieses unas plantas acá. Quizás altas. Pues entonces daría también vistosidad. Y bajaría también un poquito la temperatura. Sabes que en Puerto Rico aquí hace bastante calor. Sin embargo, esta casa es bastante clara y fresca. Porque entra mucho aire. Aquí tenemos esta habitación. Estas habitaciones. Estas dos que les voy a mostrar dan hacia el patio. Tiene su closet también. Su aire acondicionado. Todos están funcionando. Todos los aires que hay en la propiedad están funcionando. Miren este closet. Si vamos por acá. Nos encontramos con el baño también. Este baño está recientemente remodelado. Y miren qué bonitas las losas. No es en bañera. Es una ducha. Así que eso es bueno. Porque no hay que subir el pie. Quizás para personas que tienen dificultad. Para movilidad y demás. Pues es bastante ideal. Que esté de esa forma. Esta es la otra habitación que da hacia el patio. También tiene su closet. Aquí están. Y sus lámparas funcionando. Así que nada. Esta propiedad está ahora mismo disponible para alquiler. Que a usted le interesa alquilar esta propiedad. Solo tiene que enviarme mensaje de texto. Para coordinar una visita. Me puede llamar también, ¿verdad? Pero me puedes enviar un mensajito de texto. Con el interés. Y entonces así le envío cuáles son los requisitos. De alquiler de la propiedad. Y coordinamos una visita. Para que pueda venir a verla. Así que con estas imágenes me despido. Espero que usted y su familia se encuentren bien. Y que no olvide seguirme. Darle like si le gusta el video. Cualquier sugerencia, crítica, comentarios son aceptados. Aquí en este canal tenemos democracia. Así que usted puede comentar. Y darnos cualquier sugerencia que tenga. Nada. Con esta vista los dejo. Un abrazo. Un abrazo.